Bien, pues continúo ahora con el compañerito de Taiga Que sería... no sé cómo se llama Lo voy a hacer Ya que ve a la chica Taiga Es muy sonriente y feliz Claro que la conocemos por una persona fría Es calculadora Y muchas emociones Y bueno, conoció ese chico Y ese chico es el que le va a dar una nueva motivación a su vida Vamos a hacer así No, 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 no Bien, ¿qué tal? Ahí está el chico de Tora Dora Tocamos los límites por este día Llegando del trabajo Haciendo esto ¿Qué le estáis haciendo? De Tora 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 Dora Al chico Y a la chica Taiga, es Taiga Ahí está El chico no sé cómo se llama Pero es algo importante Es algo importante ¡Suscríbete al canal!